El perfeccionismo es una actitud que debes erradicar de tu vida lo más pronto posible. Había una vez una pareja que tenía tres hijas y vivían en un pequeño pueblito donde eran muy estimados por un sector del pueblo, pero por otro eran envidiados, eran criticados, se les inventaba rumores falsos. Entonces esta pareja tenía problemas, obviamente, y les importaba tanto la opinión de los demás porque eran personas muy inseguras que le exigían a sus hijos una gran cantidad de perfección. Les exigían que fueran perfectos en la escuela, en el trabajo, con los amigos que tenían, incluso a los novios que tenían las chavas, constantemente los estaban auditando y les ponían la vara muy alta de exigencia acerca de lo que se esperaba de ellos porque les importaba demasiado la opinión de los demás. Pero en realidad tanta exigencia hacía que a los papás no les importara la felicidad de sus hijas. Hubo dentro del pueblo un día donde hicieron una gran fiesta del pueblo y se invitaba a todos que llevaran máscaras. Estas máscaras, el objetivo era resaltar lo más bonito de cada personalidad de este pueblo y obviamente cuando asistieron a la fiesta, en la superficie era una fiesta perfecta porque todos estaban cuidando de las críticas de los demás. Pero era una fiesta aburrida. No estaban cumpliendo con el propósito de la fiesta por hacerla perfecta. Entonces una de las hijas se dio cuenta de lo aburrido que estaba y ya estaba cansada de la exigencia de perfección a la que estaba sometida. Así que decidió removerse la máscara y sin la máscara pudo fijarse como dentro de los ojos de las demás personas en la fiesta. Algunos estaban tristes, algunos estaban enojados, molestos, pero todos cuando vieron que ella se quitó la máscara se llenaron de valentía y poco a poco se fueron quitando esta máscara. Los músicos se dieron cuenta como el fenómeno de irse quitando la máscara empezó a hacer que la fiesta fuera más efervescente, más alegre y pronto cambió todo el ambiente de la fiesta. Lo que quiero expresar es que muchas veces exigir una perfección puede evitarnos lograr el verdadero propósito de lo que queremos lograr. Si queremos hacer, por ejemplo, un negocio que estés esperando el momento adecuado para que ocurra la oportunidad perfecta con los socios perfectos puede hacer que nunca hagas ese negocio o que nunca hagas esa inversión. Estoy esperando a que caiga el precio perfecto para comprar más acciones de un negocio maravilloso. Es un error esperar la perfección. Es un error esperar que venga la pelota perfecta para sacarla del campo. Simplemente con que logre los parámetros necesarios es suficiente para que puedas aprovechar cualquier tipo de oportunidad. Estoy esperando a que venga el hombre perfecto para formar una familia. Estoy esperando a que venga el momento perfecto para salir de mi flojera. Mejor pregúntate qué es lo que está haciendo que pongas la perfección como el parámetro para no hacer lo que en realidad tienes que hacer.